Bésame Bésame mucho Como se feria esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte Después Bésame Bésame mucho Como se feria esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte Después Quiero tenerte Mi cerca Mi amendo sos Está junto a mí Pensa que esta vez Mañana Yo estaré Muideos Muideos De aquí Bésame Bésame mucho Como se feria esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte Después Bésame 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 mucho Que tengo miedo Perderte 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 Después Que tengo miedo Perderte Perderte Después Perderte 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 Gracias.